una naranjita el lugar se llama paraíso tropical le ofrece micheladas, bebidas preparadas, piñas locas, piña colada y sandías locas vamos a ver que tal buenas tardes buenas tardes que nos vas a preparar el día de hoy les voy a preparar una sandía loca sandía loca y lo primero que hacemos es sacar el relleno de la fruta estamos en el parque dios padre es un parque acuático es un balneario dios padre y aquí tu negocio como se llama? se llama paraíso tropical paraíso tropical yo una vez les digo es la primera vez que yo veo una sandía de este estilo para que también tomen en cuenta eso que precio tiene la sandía? la sandía tiene un costo de 200 pesos 200 pesos y que horario manejan? manejamos un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde 9 a 6 el parque está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde tenemos la sandía picada ya, sandía picada de medio ok cuéntela solita ponemos este mango completo y lo abrimos ya después lo abrimos nada más para que salga para que se no vas a florear nada más no vas a florear exactamente la fruta o las brochetas se llevan este melón, papaya, pepino, naranja para que se vea colorido y variado igual este le colocamos banderillas de gomitas que ahorita después se las vamos a ir colocando igual una pequeña jicaleta una jicaleta no, está tremenda esa naranja también, verdad bueno, ahí también van saliendo unos azulitos este es de uno son de la parte del sí ¿puedes hacer otro por favor? otra por favor esos banderillas de gomitas ya se me está haciendo agua a la boca chacahuates, ok chamoy bastante chamoy ají oh, andita andita yo siento no sé ustedes pónganme en los comentarios si vale la pena esta sandía por 200 pesos ¿vale la pena o no vale la pena? y así es como queda y así es como queda no manches y así es como queda esta chulada nada más hasta la vamos a probar no sé ni por dónde empezar a ver si no se cae una naranjita al melón vale la pena o no vale la pena? ay papá ya se armó de mulas Pedro hasta aquí caleta trae la tuya no me salió hasta ahí no sé no me salió ya se me salió no me salió